Hola, hola chicas. En esta ocasión solamente estarán mirando mi teléfono y mis manos. Es un video informativo para todas las chicas de mi equipo y para la que le guste utilizar esta información. Es sobre cómo yo calculo los taxes en mis productos. Esta información le puede servir a cualquier persona que quiera calcular sus taxes, algún producto que quiera vender o comprar, cuánto es lo que va a pagar o cuánto es lo que va a cobrar. Aquí con mucho cariño y mucho respeto pues les hago este mini videíto esperando que les guste. Ok, vamos a empezar. Las que tienen un iPhone van a ir a donde está la tiendita, la App Store. Le vamos a dar clic ahí. Las que tienen Android, creo en Google Play, pues le dan clic ahí. Y aquí, como lo estaba tratando de hacer, ya me aparece casi casi. Pero miren chicas, van a poner tax, chicas y chicos. Van a poner tax, esta luz no me deja ver, pero van a poner tax y le van a dar clic donde dice tax calculador. Espero que se pueda mirar. Ok, ahí está. Aquí donde dice tax calculador, en la tercera renglón, ahí le vamos a dar clic. Clic y les van a aparecer que TurboTax y otro tipo de taxes, ¿verdad? Esta es una aplicación, muchachas, que a mí me ha servido mucho. Es esta, la moradita. Se llama... Ventas... Perdón, calculadora de taxes en ventas. Aquí me aparece la flechita. Casi no deja mirar muy bien por la luz del teléfono, yo creo. Pero es este moradito, muchachas. Es gratis. A mí me ha servido bastante, bastante. Incluso, este hasta se lo recomendé a mi esposo y también a él le ha ayudado mucho. Le voy a dar clic ahí. Ustedes que todavía no lo tienen, les va a aparecer Obtener o Ojet, algo así, ¿verdad? Si lo tienen, depende en qué idioma lo tengan. Y a mí, como yo ya lo tenía, aquí me aparece Open. No sé si puedan mirar. Pero, ok, ahí donde dice Open, le vamos a dar clic. Ahí está. Quiero que lo miren bien, chicas, cómo se mira la aplicación. Porque esto les va a ser de gran, gran ayuda. Este, le dan Open. Y es así, Tax Me se llama. Esto, lo único que tiene es que, al meterte a la aplicación, casi siempre te sale un pequeño anuncio. Pero es como de unos, ¿qué será? Unos 20 segundos o menos, yo creo. Miren, al momento de aplarecer esa X ahí, ya lo pueden quitar ustedes ese anuncio. Y aquí vienen más aplicaciones. La versión Pro, que es la que ustedes pueden pagar por ella. Y viene la Tax Me. Vamos a darle ahí, ok. Y aquí donde dice... Le tengo que poner la mano porque no me deja. Ok, bueno, ahí arribita dice título y luego abajito dice Taxi. Miren ahí, donde está parpadeando la luz azul. Ahí le vamos a poner ventas. Bueno, es lo que yo le puse. Ustedes le pueden poner lo que ustedes gusten. Y luego abajito, en donde vuelve a parpadear la luz, ustedes la han clic, pues ahí en Tax. Le van a poner, bueno, por ejemplo, aquí en Fresno, California, el Tax es de 7.98. Es lo que le voy a poner yo aquí, 7.98. Ahí está. Y luego le vamos a dar Save, aquí arribita, para que ya quede guardado. Y automáticamente, al momento de ustedes, muchachas y muchachos, de poner algún precio, automáticamente les va a sacar el Tax. Miren qué fácil, por decir, un Rimmel que cuesta 19.90, supongamos, ok. Permítame. Ahí está, 19.90. Ustedes le van a poner aquí, donde dice Tax Me. Y ahí está, miren. El Tax, el total. Ya con el Tax. Ok. Como pueden ver, es súper, súper sencillo. Ok. Pueden poner cualquier precio. Le van a dar cero aquí. Y pueden poner, por decir, 5.96. O sea, es un precio al azar. Le ponen otra vez Tax Me. Y ahí está, muchachas. Y ahí está, muchachas, miren. El Tax. Y está el precio total. Incluso pueden ser cantidades más grandes. Si ponemos 1.200 o 1.500, uno se puso ahí solo, ¿verdad? Le ponemos ahí el precio. Y aquí le ponemos otra vez Tax Me. Y ahí está el Tax de, aquí en California, en Fresno, California, el Tax de 1.500, uno serían 119.78 centavos. Y aquí está el total. O sea, las cantidades que les estoy diciendo aquí no tienen nada que ver. Solo lo que quiero es mostrarles cómo trabaja esta aplicación, muchachas. Con mucho gusto y esperando que les sirva a todas ustedes. Cualquier duda, mándenme un mensajito aquí en inbox y con gusto les ayudaré. Este, déjenme, les muestro cómo se mira la aplicación ya aquí en todas las otras aplicaciones que tenemos. Así la van a encontrar, miren. Ahí está. Es esta de aquí. Tax Me, así se llama. ¿Ok? Esperando que sea de su ayuda y de su uso y que les haya gustado el videíto informativo de hoy. Este, que tengan un bonito día. Bye.